Este jueves 9 de mayo, cielos despejados. Las temperaturas se fijarán en máximas de 29 grados y mínimas de 18. El viento soplará principalmente del norte, flojo, con ráfagas máximas de 15 kilómetros por hora. En el mar, componente del norte, fuerza 1 o 2, marejadilla o marejada. La pleamar será a las 2.53 y a las 15.14 horas. La bajamar será a las 8.56 y a las 21.21 horas. ¡Gracias!